La Maldad Que no existe tiempo para amar Que hay mucha prisa por llegar A cualquier lugar sin dirección Y sin volver la cara a veras Yo también hablé igual que tú De la maldad y de mi soledad Pero comprendí que en vez de hablar Y criticar mejor estar amor Luego decidí que puedo ser Que soy capaz de ser feliz Es maravilloso despertar Y contemplar que existe amor Buenos días, buenos días Buenos días al amor Buenos días colombina Buenos días al corrión Las ventanas de mi alma Sus persianas escorrió Vuelvo a amar la luz del día Vuelvo a dar mi corazón Yo también hablé igual que tú De la maldad y de mi soledad Pero comprendí que en vez de hablar Y criticar mejor estar amor Luego decidí que puedo ser Que soy capaz de ser feliz Es maravilloso despertar Y contemplar que existe amor Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días al amor Buenos días colombina Buenos días al corrión Las ventanas de mi alma Sus persianas escorrió Vuelvo a amar la luz del día Vuelvo a dar mi corazón Buenos días, buenos días Buenos días al amor Buenos días, buenos días Buenos días al corrión Las ventanas de mi alma Sus persianas escorrió Vuelvo a amar la luz del día Vuelvo a dar mi corazón